Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Evil Within y estamos aquí ya en el último capítulo, capítulo 15, En Poder del Mal y vamos a ver qué tal se nos da este último capítulo, este último episodio ¡Uh! Esta es la chiquilla, esta nuestra amiga Kidman, que es la novata, ¿no? La última que se incorporó al grupo y yo estoy ahora mismo como conmocionado. Ahora mismo no recuerdo el último capítulo, o sea, el capítulo anterior, perdonad el cual lo subí hace tres días, o sea, yo lo jugué hace tres días, quiero decir ¡Ah! Ya me acuerdo, o sea, desenchufe al final a tres señores, ¿no? Que estaban conectados y luego de eso, pues, acabó el capítulo. ¿Este quién es? ¡Ah, vale! Este soy yo ¿Qué me dispara? Muy bien, es un sueño Lógico ¡Uh! El suelo, madre mía, cómo tiembla Vale De gráficos me refiero, vale, pues Pues, vamos a recargar un poquito y ahora, como no me habéis puesto en ninguno de los comentarios ¿Qué taquillas queréis que abra? Pues Habitación 01, esto no me había fijado yo nunca No sé si aquí pasará algo, pero seguramente tendrá que pasar aquí todo porque es el último capítulo ¡Uh! Muy bien Vamos a ir por aquí, voy a poner el cronómetro para saber más o menos cuánto tiempo llevo, bien Vale ¿Dónde está mi enfermera favorita? ¡Uh! Me caen pedradas del techo A la cabeza Iba a decir pedradas de la cabeza Eh... Desaparecida, ¿no? A ver, mujer desaparecida Desaparecida Pelo corto, castaño Ojos marrones Responde al apodo Tres estrellitas Yo que sé Que no, no sale Vale Esto Bueno, de mujer Tampoco es que parezca una mujer Pero vamos, sí Eh... Responde al apodo Y está borrado A ver un momento Me voy a... No, no veo nada No veo nada Está borrado Ahí en el cartelito Bueno, pues muy bien Supongo que habrá aquí cosas, ¿no? En el periódico ¡Uy! En el periódico ¿Cómo se corría? ¿No hay nada? No Vale ¿Cómo, cómo? ¡Oh! Un diario Este debería ser el último diario Vale Pues vamos a leerlo Por eso la música Ya me estaba extrañando a mí Que sonase la musiquita Digo, la musiquita ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, no, vale Que le he dado a guardar En vez de a... Vale, digo ¡Ostras! Transcripción Entrevista de asuntos internos 13 de marzo de 2013 Madre mía El tiempo que ha pasado O sea, estábamos en... En diciembre de 2012 Pues hasta marzo Enero, febrero, marzo O sea, tres meses ¿No? Es que yo me confundo con marzo y mayo Pero bueno Investigador Phil O Phi O Pi Eh... ¿Sabes por qué está aquí? Detective Castellanos Eh... Porque sus hombres No están haciendo su trabajo Ha estado realizando una investigación No autorizado No autorizada con los recursos Del departamento de policía Además Hemos recibido informes de amenaza Intimidación y violencia física Si tuviera alguna prueba de ello Ya me habría retirado Ya me habría retirado la placa y el arma Es evidente que ha tenido mucho cuidado Pues... Perdona, pero estoy leyendo fatal Eh... Pues de lo contrario la tendríamos Pero le... Pero le... Le estamos vigilando No son los únicos ¿Qué significa eso? Continúen siguiéndome Y pronto lo sabrán Si sigue... Si sigue bebiendo así No hará falta Eh... De minas Castellanos Un... Un parte más Y se acabó Se acabará cuando termine No, muy cierto, ¿no? El inspector Castellano Abandona sala de interatorio Uyuyuy Recordad que... Castellanos Pues ha empezado a buscar Lo que anteriormente Estaba buscando su mujer ¿Y qué es lo que estaba buscando su mujer Antes de ser Entre comillas Secuestrada? Pues lo que estaba buscando Era el asesino De sus hijos De su hija, ¿vale? El asesino de... De esa hija Laura Creo que se llamaba No, perdón Laura no Lily Lily Laura es la... La hermana de... De Rubén, ¿no? De Rubik Así que, bueno Castellanos Pues... Continúa el trabajo De su mujer Mira Así que, bueno Pues ya está Muy bien Tampoco Me ha... Con... Ven... Dios No, Leslie Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Oye, ahora ¿Cómo se va a poner Chilla? Seguro Uh Leslie está por a... Cojones Esto da un poco De yuyu Vale Lo primero Lo primero Lo primero que vamos a hacer Me cago en todo Aquí he escuchado yo Me estoy Me estoy cagando En un poquete O sea Creo que esta es la parte Que más miedo me está dando Del juego Aquí no habrá Ninguna cosa más No, no No tiene pinta A ver, a ver Vale Siete llaves Como no me dijiste Que es lo que Tenía que pillar Pues nada Abro yo la que me dé la gana Vale ¿Cuál abro? Parece que esta tiene experiencia No sé por qué Me da la sensación Vale Pues no No tiene Tiene Bueno No está mal Vale Vamos a abrir Por aquí Por aquí Hemos pillado también Muchísima experiencia Ahí vamos a pillar esta Perdiendo la cabeza Oh Experiencia Del tirón Vale Pillamos Más 10.000 Vale Más experiencia A lo mejor por aquí A ver En plan Caballo No Pero son balas Vale Bueno Tampoco es que sea Muy interesante Pero vale Vale Vamos a saltar Otras Todos Guau Que feo Vale Pillamos Me está molestando esto Un poquitín Vamos a pillar la última A ver que pilla Oh Si señor Experiencia Vale Yo no sé cuánto de experiencia Habrá Pero me estoy poniendo Pugo Vale Otra por aquí Más Casi tío No sé por qué creía que Bueno Francotirador No teníamos casi nada de balas Así que genial ¿No? Lo cual está bien Venga Una cerrada Vamos a abrir también esta Que era la de arriba A lo mejor hay experiencia No Más balas de pistola Las cuales las tengo ahora mismo llenas Ay Me faltan ya llaves Me faltan ya llaves Bah Qué lástima Bueno Vale Voy a ir por esta parte No por esta parte no Voy a ver Cómo se corría con Vale Perfecto Voy a ir por esta parte Ábrete Chaval Chaval A ver Me voy a poner la luz No puedo No puedo abrir Para mejorar Como no puedo ahora mejorar Esto me está dando un yuyu Chaval Vale Supongo que todo esto Es que Mi subconsciente está pudiendo Contra Contra el poder mental de Rubik ¿No? Eso es lo que yo me creo Otra cosa es que esté lo cierto ¿No? Eh Bien Vamos a ver Física No sé qué historia Vale Primero Tenemos 43.000 Una cosa muy interesante Sería El virote este Que son 50.000 Porque haría Daño de fuego O sea El daño por fuego Se añade a partir del nivel 5 No sé Pero sería la leche ¿No? O sea Daño por fuego Da igual No lo entiendo En fin Esto no me interesa Esto tampoco Esto tampoco Esto está al máximo Genial Por lo tanto Por lo tanto Este a lo mejor lo pillo Vale luego Pero ahora mismo no Eso sí me sobra Bien Munición de pistola Pues puede que la amplíe ¿Por qué? Porque tenemos bastante Así que creo que la voy a ampliar Que son 10.000 La amplío Sí Muy bien Y ahora Ahora voy a pillar otra vez La munición que me queda La La que no he pillado Por cierto Mierda No lo he visto Ah no A 50 Vale 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 A 50 Genial Luego Aparte de esto Munición de magnum No me interesa De escopeta Es que mucho dinero No 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 Muy bien Pasamos a armas Armas Aquí Esto sí es importante 12.000 Yo creo que sería Interesante ¿No? A ver Precisión Son 5.000 La precisión Es interesante También Capacidad del cargador No me llama mucho Impacto crítico Sí que me llama Porque si le damos A la cabeza Pues hará mucho daño Así que Es algo que me interesa Muchísimo ¿No? Pero bueno Luego Esta Esta es que Apenas tengo balas Así que no me interesa mucho Multiplicador de daño Tampoco me convence mucho Pero es que la escopeta Peta Como ya sabéis ¿No? Cargador Podría ampliarlo Voy a ampliar No, 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 no Ni de coña Voy a ampliarlo Para eso Está la reserva De escopeta La cual No, no Demasiado Vale Pues Vámonos a la pistola Que parezco yo aquí Un indeciso Y vamos a El multiplicador de daño Que es importante Y también El impacto crítico El cual ya Me va a dejar Prácticamente seco No sé Si deberían mejorar A lo mejor Otras cositas Como el tiempo De recarga El tiempo de recarga En verdad Es una tontería Aunque por mil Se mejora bastante Venga Eh Precisión también Correcto Y Impacto crítico Es que aumenta Un 20% En realidad Aquí la he cagado Un poco Vale Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Ya está Me la juego No me voy a poner Ni correr Ni nada Vale Lo dejamos así Esto da un poco De yuyu Señores Ahí está Leslie Lo ven Ah no Coño Pues lo había visto Lo había visto En el pasillo Ah que se ha abierto otra vez Vale Vale Lo ve Está Leslie ahí Vale Ya decía yo Que lo había visto Vale Vamos a guardar aquí No No vamos a guardar ¿Por qué? Porque voy a pillar primero La munición Antes de que se me olvide Y ya luego guardo ¿Por qué guardo? Por si me matan No lógicamente Vale Esto no puedo pillarlo Esto si puedo pillarlo Genial Vamos a ponernos Vamos a equiparnos El arma Vale Oh Jeringuilla Voy a pillarla Si señor Ya se cierra eso Y por aquí nada Pero por aquí sí Por aquí lo tengo todo Ya está prácticamente ¿No? Muy bien Muy bien Por cierto Por cierto Aquí tengo todas Vale Pilladas ¿No? Perfecto Muy bien Muy bien Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Bueno Pues yo creo que de aquí ya Va a terminar Y no vamos a volver nunca más No he gastado los puntos Pero me da igual Y Pablo Guarda Guarda antes Pablo Guarda antes Bien Guardamos Y guardamos Sí señor Aceptar Perfecto ¿Ya? Ahora sí Muy bien Vale Guardando tal Me cierran la boca Ah vale Es que se abre Se cierra Se abre Se cierra Vale Estás quieto ¡Uoh! Cambia las cosas Es que me he quedado aquí Por si se abrían otras puertas ¿No? Chaval Fijaos Esto es como si estuviésemos Mira Aquí es como si estuviésemos En el En el En este psiquiátrico ¿No? Eh Cuando estaba todo perfecto ¿No? Todo bien No ahora que está todo Fatal Y hay un pasillo hacia la izquierda Y hacia la derecha Es verdad Hacia la derecha Es verdad Que ahí luchamos contra Contra Allí conocimos a Juan En el cerrajero Creo Verás A ver Sustito O algo Por aquí Vale Es como el guía ¿Vale? Él quiere salvarnos Yo creo que es eso ¿No? Por cierto ¿Os habéis fijado Que tiene como una especie De escudo Que es Eh No te va demasiado deprisa ¿Saben? Que es como un faro El faro ese Vale Vamos para adelante Tranquilo, eh Venga, vamos a correr No, no puedo Ah, sí, sí Sí puedo correr Digo, ostras Que no puedo Uoh Chaval Se va a ir Se va a ir sin nosotros Se va a ir sin nosotros Eso está claro Voy a mirar por aquí Si hay algo Que no lo hay No tiene pinta De haber ahora mismo Nada Estos son como salas Aje Ojo 27-8 Muy bien Y aquí hay como camillas Y demás Fijaos No, está la instalación En verdad tan chula Vale Se ha ido para la derecha Creo Vale O para la izquierda A lo mejor No, para la izquierda No, para la derecha Vale Estoy ahora calmadito Por cierto Creo que tengo que tener 4 o al menos 3 De esto Vale, 3 Bien Bueno, bien Me estaría mejor con 4 Pero No pasa nada Uy, agüita SH-8 842 Muy bien Por aquí no puedo pillar nada Por aquí tampoco Yo creo que esto es avanzar Hasta que aparezca Pues Juan El cerrajero O Que aparezca cualquier otro Por cierto Juan Sabéis que es el hermano de Es un hermano de De Joaquín Vale Joaquín el carnicero Vale Muy bien Verá el susto Pulsa el botón A lo mejor Si, pulsa el botón Vale, Leslie ¿A dónde me llevas? Vale Por aquí no es Siempre por la derecha Al parecer Venga No puedo correr Así que Va a pasar algo Caen Lámparas Ah, no Aspresores Ah, mira Agüita 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 fresquita Vale Lib 950 Librería No No creo que sea Librería Ah, 6 441 Esto no sé muy bien El significado de todo esto A lo mejor Tiene significado de más Pero Yo no tengo ni idea Vale Vemos que se está como Destruyendo todo Un caos Aunque ahora Todo esto lo vemos Bastante bien A lo mejor Que podamos pasar Por estos pasillos Significa que hemos Liberado Parte de nuestra mente ¿No? A lo mejor Chaval Como vibra Esto que esté destruyendo Es el intento ¿Va a bajar? Vale Sí Es como el intento De que Rubik Quiere controlarnos Nosotros no estamos Eh Resistiendo Sebastián Muy bien Se ha ido para arriba Un asensor de estos Bueno ¡Eh! Que me pilla ¿O cómo? No LOL Vale Es que han venido Por los dos lados Flipas Un arañoncillo Y mi barbilla Mi barba Quiero decir No barbilla Barbita Chaval ¿Tengo un frío ahora? Mi faro encendido Como creo que estaba Y Estamos en una Ruina Fuera del Hospicio Este raro Orfanato Lo que Joseph Dijo Vale Y aquí empieza El capítulo 15 Ojo al dato Llevamos 15 minutacos Ya Prácticamente Punto de control Y por aquí Me vuelo yo A que debería haber Una No A lo mejor no 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 sé por qué Me iba a oler Que iba a haber aquí Alguna llave Esta ¿No? Esta tuya Pero no 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 creo Así que nada Pues Pues Vale Vamos a ir Vale No me deja ir Bueno no lo sé Si me debe Voy a continuar Para adelante Ya está Un par arriba De toda la vida Y vemos El semáforo Cuidado no te caigas Pablo Una columna Por ahí Muy bien Y Leslie está aquí Wow Ya no está Se ha ido más Para atrás Vale Un poco Rayada esto Vamos a romper Estas cajitas A ver si hay algo Que parece ser Que no Están aquí Porque sí Vale Nos estamos acercando Y Leslie Va a desaparecer Otra vez Y se va a teletransportar Ah bueno Conmigo ¿No? O sea Me teletransporta También a mí Wow Wow Quiero que veáis Todo un poquito El panorama De destrucción Masiva Que hay aquí Y de caos Esto parece God War Vale Muy bien Telepizza De vuelta De vuelta En casa Vale ¿Os acordáis Del principio Del juego? ¿Eh? Lo sabía ¿Cómo que lo sabía? Pues yo no lo he pillado Ah vale Que sabías Que era el sitio El cual Por cierto Se destruyó Supuestamente Completamente Supuestamente Completamente Ahora a lo mejor Me da un susto Los señores estos Anteriormente No me dieron Ningún susto Recuerdo Bueno Hubo uno Que se cayó Para el lado Pero ese uno Ya no Ya no está aquí No sé cuánto He recibido Creo que Mil a lo mejor Aquí Es Vale Hay muertos Por todos los lados Por aquí No podremos pasar Ni lo voy a intentar Aquí hay más muertos Chaval Y aquí No hay nada ¿No? Vale Por aquí A lo mejor Si podemos pasar Pero Quiero investigar Un poco más La zona Por aquí Nada Por aquí Una Chica Y demás Y a lo mejor La enfermera La enfermera Que es esta A lo mejor Esta es la enfermera Fijaos Y Fijaos Genial A lo mejor Esta es la enfermera La cual Pues Hablamos con ella ¿No? En Lo del punto de guardado Y demás Fijaos Más experiencia O a lo mejor Esta otra La verdad No lo sé Vale A lo mejor Hay un poquito Más por aquí Aunque no Lo creo No Parece ser Que no Vale Pues Tenemos que ir Por esta puerta Y mirar otra vez La cámara O Es que No sé Qué hacer Si Ir a esa puerta La cual Es que no tengo ni idea Esta que está abierta Vale Podremos salir Espero Vale Aquí vemos Que esta puerta Ahora está abierta Cuando antes O sea Al principio del juego No lo estaba Aquí es donde vimos Las cámaras Vale Y es donde apareció Rubik En plan Así Flipado Y esto me da Un poco de Yuyu Porque me parece Que es el camino Oh Si señor Si señor Ponemos esto Nos chutamos Un poquitín Y recuperamos Casi completo Creía que iba a ser completo Pero bueno Vale Casi completo Lo cual está genial Vale yo creo que va a ser por aquí Así que voy a probar Un momentito Pues Este cuarto El cual no creo que sea principal O espero yo que no lo sea Podemos mirar por aquí Ah por aquí escapamos Vale no se puede abrir Por aquí escapamos Cuando se estaba derrumbando todo No sé si os acordaréis o no Luego de enfrentarnos a A Joaquín Al principio del juego Vale Por aquí no hay nada Así que seguimos Continuando por aquí Muy bien Por aquí hemos pillado La jeringuilla Y ya está No no hay más Nada Cuidado porque Aquí parece que me Parece que me van a regalar Mucha cosa Me cago en todo Así abro yo las puertas A patadas No hagáis esto en casa Vale aquí no creo que haya nada Genial Y Mira como baja Pues ya estamos abajo Vamos a abrir Venga Ahí está Con potencia Comiéndome el mundo Aunque Está demasiado sucio Para comérmelo La verdad Vale aquí no habrá nada Estaría guapo Que se pudiese abrir Vale cuidadito aquí Que me puedo matar, ¿vale? Que me puedo caer y demás No le voy a dar el círculo Porque no creo que sea como, por ejemplo, en Dark Hole, ¿no? Que le das el círculo y baja rápido O como en God of War, creo que también Pero aquí, aquí me da miedo, ¿no? Vale Debería ser mío Este tiene que ser... Este es Rubik, ¿eh? No quiero hablar Perdón Vale Ahí he hablado yo Con que tú te lo buscaste Muy bien Este era Rubik No quería pasar por si se cortaba el diálogo, ¿vale? Así que simplemente era por eso Además, porque ahora se ha puesto en modo cinemático Vale, ya Se había puesto en modo cinemático Uh, chaval Aquí hay unos cuantos pasillitos Sí, sí Unos cuantos pasillitos Vamos por el izquierdo Vamos por el izquierdo Espero que no haya trampas ni nada Se acaba de... He oído una puerta cerrarse Vale, esto es lo que hemos escuchado Ajá No, no, no Chaval Vale, vale, vale Vete, vete Que sufres ahí Vale, puede ser O sea, podríamos bajar El tema es que no... No me llama mucho, ¿eh? Bajar podríamos, ¿no? Supongo Aquí hay como... Ah, vale, nada, nada Hay una escalera por ahí Pero vamos No sé Ajá Muy bien Sigue hablando Seguimos recto Y cuidadito aquí Ah, mira Experiencia Vale, pues hay que... Hay que tirarse Hay que tirarse Vale Pues perfecto Hemos escuchado el diálogo dos veces Por si alguien nos ha enterado de la primera Y saltamos Venga, salta Uepa Chaval Tranquilidad Investigamos todo Un poquitín Vemos ahí una puerta Y esto me suena bastante Esta piscina Correcto Por aquí ¿Os acordáis De esta piscina Que estaba llena de sangre La cual subimos por aquí Y nos enfrentamos A lo mejor con Eduvina ¿Puede ser? O con... No, con Rubin, no Pero aquí Escapamos de... De nuestro amigo De nuestro amigo Joaquín Joaquín el carnicero Y aquí nos llevaba Nos llevaba a la derecha Aquí ¡Wow! Ya me acuerdo Aquí estábamos con la pierna sangrando Porque Joaquín el carnicero Nos había pegado con la sierra eléctrica ¿Vale? ¿Eh? O sea Y teníamos que ir por la derecha Todo es igual Prácticamente ¿Eh? Ahí he visto algo Ah, vale Son piezas No sé por qué había visto Una bombona de esta Leslie Hola Leslie Vale Hola Lol El teletransporte este Es demasiado Guapo, ¿eh? Vale Aquí además Había un cuaderno Sí señor Nota reciente de alcantarilla Todavía sueñas con escapar Está cerca De qué sirve soñar Si tu cuerpo descansa aquí Inmóvil R Es exactamente la misma, ¿eh? O sea Me suena Y además La hemos cogido Ojo Igual que en el anterior Episodio O sea Los primeros episodios No sé No Me parece que no fue el primero Pero sí el segundo Tercero Cuarto O como mucho Quinto Y recuerdo que por aquí No podíamos pasar Correcto Además hay una Una verja Vale Unos barrotes Mejor dicho Por aquí Por aquí sí podemos pasar Pero el camino Original Era aquí Me parece Así que Me da esto un miedito Vale Por aquí creo que no va a ser O espero Que no sea Vale Sí señor Pared Creo que el camino Original era este Eh Creo Ojo A lo mejor me estoy equivocando Aquí Ahí hay una Puerta Y ahí hay otra Muy bien Aquí no podemos abrirla Ni queriendo, ¿no? O sí Pero lo dudo, ¿eh? Vale No lo dudo tanto No lo dudo tanto Vale En cambio por aquí Tenemos otra puerta Que elegir Y más balas que gastar Claro está No sé si a puño Podría haberlo Hecho Pero bueno Voy a ir por aquí A ver que me topo Espero que no sea El camino principal Que yo creo que no Porque el otro Parecía más principal Que este Aunque este Está saliendo Salida Por favor Que no haya ninguna Secuencia o algo Vale Tenemos ahí cosas Y aquí no tenemos nada Genial O sea Tenemos nada Nada, ¿no? Vale Genial Pues esto no Esto al final En el camino secundario Como me imaginaba Más del francotirador Lo cual está genial Aquí, vale No tenemos nada que arreglar Ni nada Vale, vale, vale De momento está siendo un capítulo Tranquilo Tranquilo ¿Vale? Pero Pero tampoco hay que estar tan tranquilo Vale, seguimos corriendo A lo mejor me podía haber mejorado lo de correr Pero bueno Tampoco lo veo yo necesario Con soy segundo Creo que va de sobra Y ahora vamos por aquí Que será el camino principal Porque vi esta puerta Y digo Este tiene que ser El principal Esas tres estrellas No sé si significarán algo No No lo sé La verdad Pero bueno Se puede Correos Tengo un paquete Para ustedes Vale Esto me da un yuyo Ahora mismo Vale Se habrá Correcto Se habrá Cerrado la puerta Algún punto de control Me avisará Cuando haya acción Lo más seguro ¿Vale? Así que Tampoco hay que temer esto Me encanta Como la abren Vale Este es Leslie Uh Uh Vale Deja de hablar Pues continuamos Uh Chaval Me ha asustado La sombra De las hélices De arriba Vale Vale Vamos a ver si hay algún regalito Debajo de la escalerilla No Muy bien Pues vamos por aquí A subir escalerillas A lo mejor A lo mejor Fue aquí No 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 fue aquí Vale Nada Nada Me callo Me callo Vamos a correr para arriba Que tenemos prisa Y Llegamos a una puerta Llegamos a otra puerta La cual Una tiene luz Y la otra también Ábrete Muy bien Ábrete Uy 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 Esta me Me da más sensación De que Es el principal Que esta Chaval Chaval Me pica la nariz Perdóname un momentín Ahí está Creo que aquí no hay nada O sea No hay enemigos Ni Más nada Aquí hay munición Ah no Perdón Recordad que Jiménez Es el doctor Ostras que no se escucha Bueno pues Lo habéis leído ¿No? Pero no sé Por qué no se ha escuchado Porque he salido Pero bueno Os cuento un poquito O sea En el capítulo anterior Hacia el final Antes de desconectar A los señores Eso Pues salió Como una especie De Entex De fantasmas Que son recuerdos En realidad De Rubik Los cuales Pues hacían que Rubik Estaba a un lado Enfrentado Contra El doctor Jiménez Que estaba rodeado Como de Como De Abogados ¿No? Yo creo que eran abogados Así que De ahí lo de Ahí está Lo de Lo de la traición Él lo sabía De ahí lo de Que se Enfrenta Enfrenta Y Enfrenta De ahí lo de Enfrenta La Una Enfrenta De ahí lo de De ahí lo de Enfrenta De ahí lo de Mi mente Han cambiado El armazón De mi cuerpo Por Una Nueva Dime De Problemas Pues no sé muy bien lo que quiere decir Como que está atrapado En los recuerdos o algo, ¿no? Puede ser No, no, no he entendido muy bien eso último Pero bueno, sigamos para adelante Y vamos a ver qué pasa aquí Eso no es una bomba ni nada Vale Y aquí ya, ¿os acordáis de este ascensor? A mí me suena bastante, ¿eh? Aquí estábamos sangrando y hasta fumamos y todo Vale, nos lleva a algún sitio Así que, perfecto Supongo, ahora se termina aquí el capítulo, ¿te imaginas? Supongo que aquí habrá un punto de guardado casi seguro Lleva un media hora No sé cuánto va a durar el capítulo, la verdad Y lo siento porque esto puede ser un poco aburrido Pero también es interesante para el que haya seguido toda la historia, ¿no? Y además yo lo tengo que hacer así Porque a mí me interesa la historia Y me está encantando, ¿no? O sea, quiero enterrarme de todo Además, después al editar, pues Siempre viene bien un repaso Estamos subiendo, pero bastante Parece que vamos a ir a la azotea de este hospital Fin del capítulo 15 Vale Y punto de... Bueno, a lo mejor aquí no Un poquito más adelante ¿Por qué? Porque veo esta carpeta Ah, la cual no puedo pillar Ah, pues entonces era aquí El punto de control ¿Aquí fue por donde yo escapé de Joaquín? A lo mejor puede ser No Uy, uy, uy Vale, vale Estamos ya aquí Uh, parece que vamos al torreón Ojo 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 Espera A usted le va a pasar algo El frescor de la lluvia te invade A lo mejor tendríamos que habernos cargado a Leslie A lo mejor Leslie es el malo, imaginaos Y está controlando a... A Rubik ¿Os imagináis eso? No, no, no Sería... Un giro argumental muy radical, ¿no? Vamos a ir hasta arriba Muy bien Es que queremos tirarnos como... Como Altair y Ezio, ¿no? Je Más o menos Nos queremos sincronizar con el sitio Y queremos, pues, hacer un salto de fe No sé si por aquí habrá botellas o algo De experiencia, pero... No voy a investigar Porque tampoco veo nada Si viese algo, pues me pondría a investigar Pero... Así a priori no veo nada Vale, avanzamos Y punto de control Como me he imaginado Y... Y... Y si lo dejo aquí, ¿qué? ¿Eh? Es que... Se va a hacer muy largo Yo creo que se va a hacer muy largo Yo creo que ahora va a venir la acción completa Y yo creo que... Que lo debería dejar aquí Y obviamente... Vale, aquí tenemos más... Uh, cerillas Genial Uh... Wow, aquí ya no podemos irnos Oh... Aquí no podemos ni movernos Esto significa que esto ya prácticamente es el fin Por cierto, hay una chaqueta tan linda Vale... ¿Vale? Pues necesitamos un poquito más de experiencia Así que nada... Nos quedamos con las ganas Capacidad del cargador Tiempo de recarga Lo podríamos mejorar otra vez Pero es que no merece la pena Cadencia de disparo A lo mejor para disparar un poquito más rápido Pero es que son 0,15 menos Lo cual... Eh... No merece la pena ¿Vale? Eh... Luego tenemos otras armas Como esta O como esta Cadencia de disparo Es que menos 10, tío Es muy poco Tiempo de recarga Uh... Vale, venga ¿Por qué no? Esto... Lo veo bien Capacidad Impacto crítico El cual lo voy a mejorar también Nos quedamos con 6.000 Y aquí multiplicador de daño Yo creo que sería lo necesario Cadencia de disparo También sería algo Muy interesante Tiempo de recarga También interesante Vale, vamos a mejorar Espérate, espérate ¿Esto qué es? Tiempo de recarga Tiempo de carga Aumenta la velocidad de tensión de la ballesta Mientras apunta para disparar más rápido Me has convencido Vale, no, no Tiempo de recarga También me estás convenciendo un poco Pero es bastante poco, ¿no? Así que no Este en cambio Esto ya no puedo Pero esto sí que puedo 1.500 y 1.000 Tiempo de recarga Capacidad del cargador 1.500 Impacto crítico 3.000 Tiempo de recarga No sé qué hacer Pues tiempo de recarga, ¿no? Que esto es muy lento Vale Y por lo demás Creo que no vamos a poder Mejorar más nada Porque todo cuesta ya mucho Mucho, mucho, mucho Correcto Correcto Aquí tampoco Y aquí parece que Eh Tampoco Vale Y armas tampoco No hay ninguna de 1.000 por aquí Por favor Por fevere No No hay ninguna Vale Pues nada No podemos mejorar más nada Lo dejaremos aquí Y seguramente La siguiente parte Será el final No quiero Alargarlo más Porque aquí ha habido Tiempo de bastante pausa No, 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 no Es que le he dado a la Pero bueno No sé Espero que os haya gustado Sé que no ha sido Un capítulo intenso Por así decirlo Pero yo creo O considero que está bien Para avanzar la historia Y para que Eh El final no se No se haga Muy, muy largo ¿No? Así que lo vamos a guardar aquí Y simplemente eso Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós